Se lo cerrará contigo Si se acaban el camino y ahora no sé a dónde ir Y yo siento que la tristeza se acerca y me puse a seguir Y sé que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Sé que no amo, pero después lo dejé partir Yo no sé vivir sin él Sin él no puedo vivir No sabes la falta que me haces Oye, sé que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer Sin él no la puedo entender Sé que no amo, pero después lo dejé partir Yo no sé vivir sin él Si lo cerraron Y autoestudio estrella